Dice, mi esposo se la pasa preocupado y es cristiano. Me gustaría saber qué piensa el Pastor Delgado primero. Se la pasa preocupado y es cristiano. Preocupado. Es un cristiano preocupado. De nuevo. Claro, porque está no preocupado. Tenemos que comprender que todos nosotros seguimos un desarrollo de perfeccionamiento y de madurez. Así que puede ser tan cristiano como cualquier otro que haya recibido a Cristo. Y tal vez está mejor que otros cristianos que están todavía en un desarrollo primario. Y este está más adelantado. Pero no hay duda que la preocupación en sí es pecado. Porque la preocupación en realidad es falta de confianza en aquel que promete. Y en este caso el que promete es Cristo, es Dios. ¿Por qué la preocupación es pecado? La persona que vive preocupada, la persona que vive preocupada, esa persona no está descansando en su sábado. Que es Cristo. No se puede decir que es sin madurez. Que es el que le promete que resuelve. Que tal vez no ha alcanzado un nivel de madurez como para descansar en el Señor tan tranquilamente como usted o como otros. Pero digamos que ya catalogarlo como pecado no es muy como muy duro, Pastor. Tiene que arrepentirse. La persona que está preocupada cuando comprenda su preocupación, cuando comprenda el por qué está preocupada y empiece a reconocer que tiene que empezar a creer lo que Cristo promete, tiene que decir, Señor, perdóname por este fallo, pero sigo para adelante. Es una cosa sencilla, pero en realidad ofende a Dios porque no le está creyendo. Entonces Jesús pecó ahí cuando... Es tan incredulidad. Antes de la cruz, Jesús pecó. Cuando Pablo se enfermó un hermano y no tuvo un reposo en el espíritu, dice, Pablo estuvo preocupado, o sea, legalmente preocupado porque estaba enfermo. Ya después hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que el sentimiento de preocupación no es pecado. Mantenerme en la preocupación, sí. Porque Jesús dijo, no os angustiéis y no oren. O sea, yo puedo sentir preocupación, pero tengo que presentarla delante de Dios. Claro, claro. Sí, se puede hacer... Se puede hacer pecaminoso si es como describe la pregunta. Vive preocupado. Es diferente de que en algún momento los mecanismos de defensas en la vida alerten algo y hay una preocupación que el hombre tiene que entonces manejar y ponerla en su lugar con fe en Dios y decisiones correctas. Claro. Sí, uno se preocupa, uno se preocupa... Es igual que el temor. O sea, yo no... El temor. Nosotros... Es una forma de temor, no la preocupación. Es una forma de temor, sí. Es ser confrontado. Sí, pero no, pero es igual que el temor. Podemos ser confrontados por el temor y no estar en temor. Y no vivir en temor. Sí. Porque el que está en temor recibe el temor y al recibirlo está claramente no creyendo, porque el temor es falta de fe de lo que Dios me dijo que me iba a hacer. Hay protección, te protejo, estoy contigo en todo momento. Y entonces yo creo que estoy solo, que no me... Que cómo, qué voy a hacer ahora, etcétera, etcétera. Estoy atemorizado de lo que me puede hacer el hombre. Entonces, eso, si vivo de esa manera, estoy en pecado, igual que la preocupación. ¿Por qué estoy en preocupación? Porque no estoy creyendo en una de las promesas de Dios para mí. Ok. Hay muchas y todos tenemos que crecer y todos tenemos que ir mejorando y claramente madurando. Pero el que vive preocupado y el que vive en temor está en pecado. Para mí es un tema ahí más de madurez, creo que para ir conociendo más. Pero bueno, dice Angie aquí desde Venezuela. Otra consulta también que nos hace... Yo conozco impíos despreocupados. Yo conozco impíos despreocupados. Conozco un montón de pecadores que no conocen al Señor y todo. Y son un montón de despreocupados. Nunca les da miedo nada. Nunca tienen ninguna preocupación de nada. Y conozco... Pero esos son irresponsables. Hay diferentes... Cristianos santos, buenos papás, buenas mamás. Son hijos excelentes y todo. Y muy preocupados. Este, y no me digan... O sea, yo creo que hay de las... Pero preocupados por algo, no en general. Una cosa es que algo te concierne. Dentro del mundo cristiano hay preocupados. Y dentro del mundo ateo hay despreocupados. Yo diría que son más ocupados que preocupados. Hay de los dos. Más ocupados que preocupados, tal vez. Por muchas cosas. Bueno, sí. Es semántica. Todo depende, como tú miras la palabra preocupación. Semántica, semántica. Como tú miras la palabra preocupación. Pero a mí no me diga, Pastor Delgado, usted es un hombre de fe. Usted predica la palabra de fe. Usted es un... Usted es seguidor de su maestro. Fue Kenneth Hagen. Así es, ¿verdad? Es uno de los fuertes ahí en la fe. Mentores. No me diga... Sí, no me diga que a usted lo llaman, que tuvo un accidente, ¿verdad? Y su nieto va para el hospital. No me diga que... Se va a preocupar. Que no se va a preocupar. Correcto. O que no se va a... Yo creo que tú comprendas lo que me estás diciendo. Yo creo que tienes que comprenderme lo que estoy diciendo y yo comprender lo que tú estás diciendo. Claramente que hay un impacto de una confrontación de preocupación. Pero yo creo que ese es el momento que yo tengo que empezar a declarar que mi Dios y los ángeles, que Dios ha puesto alrededor de mi nieto, está con él. Es cuando yo tengo que declarar que la sanidad de Dios, que él pagó en la cura... Es que, en otras palabras, la gente va a creer que estoy loco, pero estoy también de tratando, en un momento delicado en mi vida, que alguien que yo amo está en un momento delicadísimo, empezar a declarar la palabra de Dios en vez de ponerme a pensar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a decir el médico? Oye, estos son los momentos que vamos a ser probados. ¿Qué quiere decir? Que yo hago lo que lo hago siempre. Tal vez yo fallo. Yo te estoy diciendo lo que debería hacer. Y yo trato de hacerlo. Eso no quiere decir que yo soy perfecto. Esto quiere decir que yo tengo que empujarme, igual que cualquier otro. Y esto es lo que yo enseño, aunque a veces yo fallo. Yo lo que hablo del púlpito lo oigo y lo reoigo para que me ayude a mí a crecer. Entonces, pero tenemos que hacerlo, porque eso es lo que la palabra espera que yo hago. Usted se predica a usted mismo. Me predico a yo mismo. Muy bueno, muy bueno, está bien. Sí, señor. Aquí el director está preocupado por el tiempo. Entonces, vamos a ver, dice aquí Doña Angie de Venezuela, ¿qué hace Pastor Orlando? Dice, ¿qué hace una persona cuando Dios le hace un llamado pastoral juntamente con su pareja? ¿Qué tiene que hacer? Esa pregunta me causa mucha preocupación. Ahí está el pastor Delgado. Esto del pastorado es bastante complejo. Primeramente, a simple vista, si hay un llamado mutuo para el hombre y la mujer, no sé si está diciendo que los dos están tratando de ser pastores o llamados al pastorado y está tratando de discernir quién es quién, o está diciendo que los dos han sido llamados en unidad a un ministerio pastoral. Pero voy a asumir que es una pareja y que están llamados en unidad al ministerio pastoral. Primeramente, no se meta en el pastorado a menos que usted sepa con certeza y sin duda que el Señor Jesucristo le está llamando. Número dos, tiene que buscar confirmación de ese llamado. Y eso se toma tiempo. En otras palabras, yo no creo que Dios llama a un pastor hoy y mañana comienza. Tiene que ser un proceso de crecimiento, de realización de ese llamado, de confirmación. Y también vaya a equiparse de manera correcta para esa misión. Y luego espere con una relación eclesial sana. Tenga un pastor, alguien que lo oriente, mentores. Que el Señor le diga cuándo y dónde. En otras palabras, tómese su tiempo porque cuando se mete al pastorado, eso es una cosa que puede hacerlo o puede deshacerlo. Especialmente el matrimonio. Ese es mi consejo. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.